Música Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional del Partido de Regeneración Nacional Morena, acompañada de diversos miembros de este Consejo, ha anunciado que el próximo domingo, 26 de enero, se realizará un Congreso Nacional Extraordinario de este partido que tendrá entre sus puntos más destacados a tratar el de la dirigencia nacional y su posible sustitución. Como usted recordará, este tema ha venido estando en los medios de comunicación, particularmente por las impugnaciones que el Consejo ha venido haciendo de la dirigencia de Jacob Polensky, quien siendo secretaria general se encuentra en funciones de presidenta desde la salida de López Obrador de dicha dirigencia del partido Morena. ¿Por qué es relevante discutir con usted este tema? Porque no es un asunto que quede estrictamente en el ámbito de este partido político. La confrontación entre grupos que se está dando dentro de Morena es un proceso político que habrá de reflejarse no solamente en el accionar del partido en relación al próximo proceso electoral del 2021 y en relación a la eficacia que pueda tener en dicho proceso electoral. También se verá reflejada en las políticas públicas del gobierno federal. ¿Y por qué le digo esto? Porque aún en la estructura del gobierno federal se encuentran divisiones de distintos grupos que apoyan a una u otro bando dentro de esta pugna por la dirigencia del partido Morena. Algunos incluso han llegado a decir que este proceso puede ser el principio de la decisión dentro de Morena en relación al 2024. ¿Usted qué cree? Lo dejo a su consideración. Le agradezco su atención. Muchas gracias. Alberto Pérez Blas le saluda muy atentamente.